Un hecho insólito. Estamos todos reunidos y Pancho jugando Dota. Todos estamos compartiendo, la morenita por allá viendo mensajes. Y Pancho jugando Dota. ¡Pancho! ¡Ya, Pancho! ¡Ya! ¿Cómo vais? ¿Cómo vais en el juego? Perdiendo. ¿Vais perdiendo? Son dos. ¿Qué opinas vos de eso? ¡Grillo! ¡Grillo! ¡Que vengo después yo!